Que suelta en la mía Que puedo ver que al despertarme cada día Y cuando viajo soy da por extrañarte Tengo mi cartera y tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios al pie Que nunca se acaba esta luna de mí Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como una fogata Que amamos la noche bailando chat La gente no entiende que rayos me pasan Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos tomamos Nos dimos voz y más nunca nos esperamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Ahora sin ti no voy a ninguna parte Y con la música que hoy quiero bailarte Miguel, yeye que creo que un malo es amarte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de mí Somos la copa y el vino Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como una fogata Que amamos la noche bailando chat La gente no entiende que rayos me pasan Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Que wszystkie nos tendremos Subimos, invocamos una canción Subimos, viejo frontalla Subimos, viejo frontalla Subimos, viejo frontalla Subimos, viejo frontalla Radarv内, ancestra Subimos, viejo frontalla